¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Dene Quinsunza. Bienvenidos a este subsistema de noticias de TV Guanajuato. Recordarán que la semana pasada platicamos con Héctor Morales. Él es el presidente del Consejo Directivo del CIMAPAG, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Nos comentaba, hablábamos precisamente de esta presa, la presa de la Esperanza, con 100 años en el 94. Ya con 128 años de funcionamiento, esta presa es el principal vaso captador, es el principal embalse del cual nos surtimos de agua allá abajo a la cañada. Nos decía Héctor Morales que la presa está en un 45% de su capacidad. Este fin de semana llovió y por lo mismo quisimos saber si ese porcentaje se pudiera ver incrementado en algo, pero se ve muy pobre, se ve todavía muy lejano que llegue. Seguirá en ese porcentaje lo más seguro, ese 45% le falta bastantito para que llegue a la mitad y para que se llene en su totalidad, pues no solamente hacen falta lluvias, sino que incluso ya está algún milagro, porque recordemos que todos los años, todos, todos los años terminamos reportando la problemática del agua, el hecho de que existe una crisis hídrica, que no, pues que sí se está tomando en consideración, que sí se analiza, que sí se diagnostica, pero en términos de práctica, en términos de acciones, seguimos desperdiciando el agua, seguimos sin cuidar este recurso muy necesario, pero todavía tenemos chance de poner nuestras barbas a remojar, porque todavía tenemos agua, y se lo digo por el asunto de Nuevo León, allá, pues las cosas se han puesto, han llegado hasta los golpes, ha sido la barbarie, señoras peleándose a garrafonazos, vecinos enemistándose, peleándose, liándose a golpes, por sacar una cubeta de 20 litros de unas cisternas grandes, de unos grandes tinacos que están colocando en las avenidas, y para acabar la deambular, allá en Nuevo León, de repente surgen fugas, y se pierden litros valiosísimos que ellos necesitan, se pierden a través de las fugas, fugas que también la gente luego utiliza para bañarse en la vía pública, porque la cosa allá está del caramba, no tienen agua, y pues no se pueden ni siquiera bañar, no pueden hacer las actividades básicas, y eso es algo que debe de servirnos a nosotros de experiencia, para que no nos suceda, no dejemos que eso suceda, cuidemos nuestras presas, cuidemos nuestros embalses, y también cuidemos el agua, este valioso, este vital líquido, cuidémoslo ahí en casa, ahí en la casita, y no lo desperdiciemos, reportemos fugas, hagamos conciencia para evitar que se desperdicie este líquido. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó de NEC Insunza.